en este vídeo les voy a explicar la diferencia de usar la 4x4 a usar la máquina sencilla a usar las trabas o bloqueo diferencial que por lo general en muchas máquinas activa acá en el piso con este botón vea con este botón que tiene acá en el piso este botón que saca este que con el pie es el simbolito de las trabas o bloqueo diferencial para hacer el mismo incluso para una botón y de la hora bueno el bloqueo diferencial de 4x4 activa acá primero a explicarle cómo anda la máquina es normal que solo yo creo que todo operador normalmente la máquina en retroexcavador es como ésta que con una corte con el nombre de retrocargador normalmente la máquina de atracción las dos llantas atrás las dos delante no hacen a sola normal claro está ahí ahora cuando se pone la 4x4 o la doble extracción que va a ser hay de diferente que ya va a ser tracción las dos de adelante conjunto las dos de atrás claro está ahí pero qué pasa cuando se tiene la 4x4 y pongámosle que acá hay un hueco y entonces en ese hueco esta máquina esta llanta del lado derecho se quedó en el aire con la 4x4 automáticamente al esta que va a quedar en el aire la del otro lado va a quedar quieta no va a ser tracción ahora otro ejemplo digamos que con la 4x4 y esta llanta patinó automáticamente la otra dejó de hacer tracción o marcha que quiere decir que si está patinando y aquella se automáticamente deja de hacer tracción quiero decir que es sólo con las dos llantas delante si tengo la 4x4 claro hasta ahí entonces en pocas palabras si esta patina o que en el aire la del otro lado queda quieta con la 4x4 al aritico hasta ahí ahora viene la diferencia de usar las trabas o bloqueo diferencial que como lo vamos a usar digamos que estoy acá y la máquina se empezó a enterrar puso la 4x4 no funcionó entonces voy a poner las trabas o bloqueo diferencial se tiene la máquina con la dirección derecha y simplemente vamos a presionar el botón a tenerlo presionado con sólo tenerlo presionado y automáticamente quedó activado bloqueo diferencial o las trabas o la máquina tiene que estar detenida y por lo general la dirección derecho ahora qué va a pasar en la siguiente situación ya le expliqué con la 4x4 que si la una patina la traje queda quieta si la una que en el aire la otra que aquí está el artículo con la 4x4 ahora cuando usted usó las trabas por bloqueo diferencial va a pasar los siguientes se van a engranar los ejes el eje derecho con el eje izquierdo se va a engranar entonces como están engranados queda sólo uno entonces si esta patina aquella va a seguir haciendo tracción y si la del lado derecho que en el aire la lado izquierdo va a seguir haciendo tracción entonces ahí donde está la diferencia tiene la 4x4 y si esta patino la otra se queda quieta quiere decir que si está patinando pues no están dando y si aquella está y aquella queda quieta entonces se quedó sólo con tracción con las dos de adelante pero ya con el bloqueo diferencial es diferente porque porque si esta si esta patino aquella va a seguir haciendo tracción más las dos de adelante tener la 4x4 ya usted va a seguir con tres llantas de la diferencia de usar las trabas o bloqueo diferencial en una retroexcavadora así funciona este tema de las trabas o bloqueo diferencial importante no dar dirección porque como se engranan los dos ejes ellos están así derechitos ellos van haciendo giro a la misma velocidad cuando usted quebró mucho la dirección y si usted la quebró mucho la izquierda pues la llanta del lado derecho la atrás va a tender a hacer más giro que el lado izquierdo incluso va a quedar casi quieta entonces como están están engranados los dos ejes entonces usted le va a hacer una fuerza asesiva al eje del lado derecho a que intente andar más y ahí donde se parte entonces espero le haya quedado claro y porque no se debe usar la dirección cuando usted está usando las trabas o bloqueo diferencial entonces espero le haya quedado claro ahí de cómo se usan las trabas o bloqueo diferencial en las retroexcavadoras que en Colombia conocemos con el nombre de retrocargador así que la buena y Dios los bendiga